La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una segunda orden de aprehensión contra Andrés Romer. Carlos Vega, tú tienes más detalles al respecto. Buenos días. Buenos días, Dani, Samuel. Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Y como bien lo mencionas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una segunda orden de aprehensión contra el diplomático Andrés Romer por su probable participación en el delito de violación, informó la titular de la dependencia capitalina Ernestina Godoy. Fue en un mensaje a medios de la fiscal que mencionó que se pidió el apoyo también de la Fiscalía General de la República para localizarlo a fin de que rinda cuentas ante las autoridades. Además, dijo que ya se prepara el proceso de extradición para solicitar una orden de detención en Israel contra Andrés Romer. Pero si vos estás, Dani, vamos a ver lo que dijo esta mañana la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Hemos obtenido una segunda orden de aprehensión en contra de esta persona por su probable participación en el delito de violación. Ya lo buscamos, con el apoyo de las autoridades federales como la Fiscalía General de la República para que rinda cuentas ante la justicia. Al encontrarse sustraído de la acción de la justicia y al tener conocimiento de que se encuentre en el extranjero, hemos solicitado a Interpol México la emisión de la ficha roja. Y estamos preparando todo para solicitar su extradición al Estado de Israel. Esto bajo el principio de reciprocidad internacional. Hay parte de lo que decía Ernestina Godoy en el caso de Andrés Romer de esta segunda orden de aprehensión. Por supuesto, le daremos seguimiento a Carlos Vega. Gracias por la información. Gracias. 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 Gracias.